Onda Viernes, no, él es nuestro polista, es como nuestro cambiazo. No le gusta, ¿no? Tenés que ir cambiando la chomba, Avellaneda, tenés que renovar, la chomba es de 1984. ¿Por qué es de 1984? Ya pasó la chomba, es una prenda que no funcionó. Pará, en los 90 funcionaba la chomba, la mejor etapa de la Argentina. La verdad es que es un tributo, ¿no? Un neo-noventismo falló. Un neo-noventismo, sacá. Mirá, le pusimos un nombre. Lo clásico nunca pasa de moda. La chomba de Longobar, de un señor grande, ya hay que buscar... Bueno, tengo 46, ¿no? No, vos sos más joven, hay que buscar algo más, un poquito más moderno, ¿no? Igual nos vinimos todos de uniforme. Sí, claro. Muy aburrido. Estos cuerpos llaman al viernes, a los gritos. El negro tapa, viste, la pancilla, ayuda. El negro esconde, ese escondedor. El negro se esconde. Ayuda. A mí me tapa a los flotadores de Michelin que tengo. Ayuda, ayuda, el negro siempre ayuda. Bueno, tengo un audio para mostrarte. Parece que retiraron el busto de Kirchner, de Néstor Kirchner, en el Senado. Escucha a Villarroel. El senador Bayán también se quejó por un busto de Néstor Kirchner que estaba en este salón y que fue retirado. ¿Eso fue orden suya? Sí, fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Un poquito fuerte, ¿no? Fantástico. Un poquito fuerte. Pará, ahora quiero saber. Me encanta. Qué brava que es. De hecho, habría que ver si le cambiaron el nombre también porque estaba el salón Néstor Kirchner en el Senado. Hay que ver si le cambiaron el nombre. Pero como dijo, porque no fue senador. No fue vicepresidente y no soy su viuda. Yo no soy su viuda. Porque Cristina mantuvo eso, por eso, claro. O sea, está sugiriendo que eso lo puso ahí Cristina. ¿Es que los presidentes tienen un busto ahí todos en el Senado? No, en la Casa Rosada. Bueno, ¿por qué en el Senado? Hay otro, yo no sé, no me acuerdo, hace mucho no voy al Senado a ver qué bustos hay, ninguno en el Senado. No, 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 es que debe ser en, si no me equivoco, hay un salón que se llama Néstor Kirchner y había un busto de él. Este es el busto. Lo deben haber levantado. Acá hay un, se llama salón, como dice Lucas, hay un salón Néstor Kirchner y había, esta foto es vieja, un busto bastante feo de Néstor Kirchner y ahora... Espantoso. Que eso en su momento oficiaba como el headquarter, el centro de operaciones de la campo en el Senado. Ahora, ¿qué cosa es esta cultura del personalismo, no? Horrible, horrible. De Mayans quejándose por la estatua. Es el Estado, es de todos el Estado, no es de Néstor Kirchner. Son los temas que le importan a la gente. Y es que son las reminiscencias musolinianas del peronismo, ¿viste? Totalmente, fascistas, fascistas. El estilo estético del totalitarismo. El personalismo extremo, todo, todo. Bueno, ahí le contestó Fernández Sagasti, que es de la Cámpora, a Villarruel, con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del salón de las provincias del Congreso, pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo. Néstor vive esta. Es que, ¿sabés? Recién me quedé pensando eso. No hay que rendirle tributo a los políticos. El laburo del político es mejorar la vida de la gente. Suponete que vos creas que Néstor te mejoró la vida, ¿por qué tenés que poner un busto? Porque eso es del siglo XX. Claro, pero... Poner bustos, hacer... Pero además, me parece que hasta por protocolo histórico debería ser muy lejana a la contemporaneidad de la finitud de un presidente, la decisión de poner su nombre en calle, sus monumentos... Autopista. Vos fíjate la historia, la historial de las estatuas de Néstor Kirchner, la que devolvieron de Ecuador, ¿te acordás? La de la UNASUR. Por corrupción, la de la UNASUR, tómelo para ustedes, lo sacaron. ¿Por qué tiene que haber una estatua de un corrupto? Porque Néstor Kirchner fue un gran corrupto. Imagínate... Fue el jefe de una banda de corruptos. Lo están viendo afuera, pero acá, donde te das vuelta, tenés un hospital, una calle, una avenida... Un estadio. Había un blog de Leo Míndez que se llamaba Ponele Néstor Kirchner a todo o algo así. No me acuerdo, mirá. Gran periodista Leo, lo mandamos un beso. Y enumerar, se tomó el trabajo de enumerar, era colaborar. Y eso es parte de la batalla cultural. Creo que eran mil lugares distintos, hospitales, universidades, que se llamaban Néstor Kirchner. Es que no tiene por qué nada llamarse con el nombre de un político. Haya sido un corrupto, no corresponde. Que aparte la gente lo aplaude por hacer un hospital cuando el político debería aplaudir a la gente que pagó los impuestos. Claro, ahí es donde están trastocados los valores. La gente, a ver, ellos, los políticos, hicieron creer que son los reyes, y la verdad que son nuestros empleados, y no rinden cuentas. Acá lo encontré. Ponele Néstor a todo, se llama la web, ya no corre más, que compila los homenajes más insólidos del expresidente. Bueno, te daba, entre jardines de infantes, hospitales, sanatorios, más de mil cosas que se llaman Néstor Kirchner en la Argentina. Pero vos fíjate que esto fue sistemático, porque incluso Cristina ya se sentía dentro de la historia cuando todavía, ¿entendés? Estaba, digamos, discutiendo en los tribunales. Ella le contestó a un tribunal que ella la historia la había absuelto. ¿Me entendés? Como si ella ya estuviera más allá. Realmente se creen una... Ya no es solo una casta superior, se creen una especie de sector privilegiado, hasta con pedigrí, no sé si me entendés. Es inimputable. Una estirpe superior. Una casta superior. Sí, pero yo lo veo más que casta todavía. Más que casta. Porque Cristina se... Una élite, se ve en una élite, claro. Cristina se... Imagínate. Sangra azul, sangra azul. Esas historias que cuenta gente que dice, no, no, no podemos mirarla a la cara. Entonces es casi como una visión monárquica, ¿no? De que ella es un ser que está por encima. Totalmente, totalmente. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo con Villaruel en retirar el busto, yendo a lo concreto, de Néstor Kirchner. Bueno, se pondrá mal la viuda. A ver, yo supongo que el Congreso es la casa de la democracia, de la representación de todos los argentinos. En la casa de Néstor Kirchner. Me parece que debería primar también un criterio de por qué hay una estatua y no otra, un monumento y no otro, ¿no? Que esto es parte de la invasión. Yo preferiría que, como dice Lucas, que no haya estatua de nadie. De nadie, nadie. Listo, ni de Néstor, ni de Macri, ni de Menem, de nadie. De hecho, estaba pensando, se lo podríamos proponer a mi ley, que en teoría va con todo esto, que emita algún tipo de ley o decreto que quede prohibido cualquier tipo de iconografía vinculada a un político. Qué buena esa. Sí, ya están los billetes. Llega la nueva ley morando, después de proponer que los... Ya había creado una ley que nunca funcionó, Cristina, que era que ningún político pueda... Es verdad, ¿qué pasó? Mejor dicho, y no la hicimos prosperar, pero que era... La idea era que todos los políticos estén obligados por ley a usar transporte público, mandar a sus chicos a colegio público y usar el sistema público de salud. Es difícil, porque obviamente son... Lo que pasa es que ya caes en una demagogia también, porque si vos defendés la libertad, la libertad... A ver, el político puede elegir lo que quiera, pero lo tiene que saber y poder explicar. Y bueno, claro, está bien. Que son cosas distintas. A mí lo que no me cierra, no es que elijan mandar al hijo a esta escuela o a otra, sino que la careten haciéndose los hipócritas con el pueblo. Claro, doble discurso. Eso es verdad. O sea, si vos te la pasás atacando a los establecimientos privados de salud, pero luego te internás en arcos y no jodas. Bueno, claro, por eso. ¿Entendés? Entonces, ahora, después, lo que es sensato es sensato, pero el tema es que el político tiene que poder explicar y no hablar una cosa y vivir de otra manera. El tema es el relato. Cada uno que haga lo que quiera, pero no me caretes progresismo si después vas y te compras Mercado Libre. Porque tampoco es dar vuelta al autoritarismo. O sea, si son autoritarios, le respondo con autoritarismo. No, seamos todos libres, pero que te puedas explicar. No apoya a tu like, Cristina. No apoya a mi like, no le gustó. Nada que te restrinja me parece bueno. Me parece buena la transparencia. Que te banques lo que haga. Que vos, si yo hago esto, lo hice así y me la banco. Tenemos políticos que están completamente desacoplados de la realidad. Entonces, por ahí, que un político tenga que ir en bondi a laburar, no está mal. Aunque sea, yo lo que decía, una vez por semana. Un diputado viaja una vez por semana. Para mí... López Murphy. Sí, López Murphy. Patricia Uri, yo la he visto viajar en subte hace años también. Para mí el contacto con la realidad pasa por lo que hacen y le devuelven a la sociedad. ¿Me entendés? Sí, pero no tienen contacto con la sociedad. Pero ahí te das cuenta del contacto con la realidad. No con la careteada. De ninguna manera la careteada. Porque la careteada, ponele que tipo viaje, pero luego toma decisiones y son una porquería. Tampoco te arregla nada. Está bien lo que dice Morando. Porque si el político no sabe lo que es tomarse un subte, no sabe lo que es tomarse un colectivo, no la pico. Y anda con chofer. Y después te quiere armar esta ciudad. Por ejemplo, ha pasado con Larreta. Que te pone un cantero en cada esquina. Porque el tipo no anda en auto, evidentemente anda con chofer, te pone bicicenda, te pone monopatina. Entonces vos no sabés lo que es trasladarte a la ciudad. Yo creo que tiene que ser como nosotros. Coincido con lo que decía Larreta. Ahí hay un gran punto. No vio lo que estaba haciendo. No, 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 no. Una pista con obstáculos. Es que planearon la ciudad desde una visión ideal. Que no es la del que la vive a la ciudad. Creía que éramos Ámsterdam. Claro. No, no, la verdad, Buenos Aires no es Ámsterdam. No tiene ni la cultura de Ámsterdam. Ni bueno ni malo. Es una descripción. Pero además, vos no podés forzar... A ver, hay una discusión interesante sobre urbanistas también, que es cómo vos podés inducir a nuevos comportamientos a los habitantes de una ciudad. Por ejemplo, si vos desalentás el uso del auto, la gente va a usar menos autos, vas a contaminar menos, si acondicionás la ciudad para que la gente vaya en bicicleta, la gente va más en bicicleta. Pero vivís en una ciudad donde tenés un montón de problemas para poder, de alguna manera, a ver, encontrar maneras de llegar a la ciudad sin que te asalten antes de llegar con la bicicleta, por ejemplo. ¿No? Totalmente. Para dar un ejemplo, que no te afanen, que tengas los lugares para estacionar. Hay un montón de cosas que son complicadas. Es difícil manejar y manejarse en nuestra ciudad. Porque vos tenés ciudades donde podés dejar en la entrada de la ciudad el auto, porque hay tremendos estacionamientos, te bajás, tomás un transporte público. Acá tenés que ir viendo que no te asalten, tenés que ir viendo qué funciona, qué no, qué se inundó, qué pasa si cortan. Entonces, es un sálvese quien pueda. Fuerte la imagen en estos momentos de Diana Mondino con Anthony Blinken. Están los dos dando una conferencia conjunta, bandera de Argentina a la izquierda, bandera de Estados Unidos a la derecha. Nada, es un dato muy fuerte. Y yo solamente te digo esto, estoy olfateando que algo se viene acá. Platita. Ojalá. Vino la número dos del fondo, Guita. Estuvo con Milley. Ahora viene Blinken. No hay Guita. Ojalá que sí. Yo estoy olfateando que nos están ocultando algo y espero que sea algo bueno. Bueno, acuérdate que el plan es sacar el cepo. Para eso necesitas varias decenas de miles de millones de dólares y el campo por ahí no alcanza. Entonces, por ahí están cerrando algo que empiece a pavimentar ese sendero. Que venga el mismo día, o con un día de diferencia, la número dos del fondo y el secretario de Estado de Estados Unidos. Y leemos. Y me parece que también, en ese contexto, hay que ver dos cosas más. El presidente está por viajar a una cumbre conservadora. Exactamente. ¿Dónde va a hablar en el mismo atril que Donald Trump? Pero no se va a encontrar con Trump. Como gesto. Yo leería algo ahí. Por eso. Hay un equilibrio muy delicado que tiene que hacer Milley. Sí, sí, sí. Porque Estados Unidos está entrando en campaña. Claro. Y si lo está ayudando la administración demócrata, no puede correrse de... Él necesita... Él obviamente admira a Trump como su wannabe, Bolsonaro y Trump, pero hoy está gobernando el partido demócrata. Ahora, lo de Trump, fíjate que en muchas cosas Trump no piensa como Milley, piensa más como Cristina. Sí, sí. Ojo. El proteccionismo, decís. Ojo con eso. Sí, sí, pero Milley... Rusia. Milley lo admira, ¿eh? A Trump lo admira, sobre todo en lo conservador político, en ese sentido. Sí. Bueno, ahí para mí tenés la imagen del día, más allá de Bellivoni que estaba ahí... Che, mínima, mínima, mínima. ¿Dónde está el gusto de Néstor Kirchner? Ah, no sé. ¿Dónde fue? Porque ¿cuál es el acto que sigue? ¿Va a aparecer Cristina a reclamarlo? ¿Va a reclamar que se los devuelva? Ah, se lo manda a Santa Cruz. ¿Dónde lo pusieron? Creo que se lo den. Pero sí, sí es para Cristina, no es para la gente. ¿De qué material era? ¿De cobre ya debe estar fundido? No, era de mármol. Me muero. No, de mármol parece que... También vale un bonito. Un mármol horrible, color marrón. No, se lo ve muy lindo. No, la verdad bastante feo. Pero ahora empieza una saga. Esto también, esta saga... La trazabilidad. El monumento de Colón, ¿te acordás? Estuvimos con esa boludez, que para acá, para allá, que lo corrían. Es que esto lo hacía Cristina, chicos. Claro. La gran trasladadora de monumentos. Claro. Siempre fue Cristina. ¿Ustedes acuerdan de lo del monumento a Colón? Sí, sí. Que Cristina... Que lo desguazaron, lo desarmaron a pedacitos. La comunidad italiana estaba sacada. Yo no lo quiero Colón en la plaza, que me mire. Y puso en la Juana Zurdu. Sí. Qué es una cosa. Chau, Cristina. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chau. Chau. Chau.